Una muy famosa canción nos dice todo lo que empieza, todo lo que empieza termina y ese es el paso, el transcurrir del tiempo y de la vida misma y mire usted Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo está a escasos cuatro meses de concluir su mandato y a partir de la lucha emprendida para obtener la candidatura a la gobernatura la cual no puede considerarse, fue una lucha fácil al enfrentar primero la salida del partido con el cual accedió a su primera elección popular es decir, la presidencia municipal de solidaridad y bueno, pues también tuvo que llegar a entendimientos con los líderes nacionales tanto del Partido Acción Nacional como el de la Revolución Democrática y estos tendrían que ser lo suficientemente claros para contar con una base para competir y alcanzar el triunfo parecería que aceptar el reto de gobernar una entidad en donde se iniciaba un descenso en prácticamente todos los órdenes no era una tarea fácil así que inició confesando en este tiempo de campaña que pese a lo visto para dirigirse en candidato no era un luchador no uno como el santo, como Blue Demon o el cavernario y tampoco era rudo, tampoco era técnico y así se quedó no, ninguno ¿de plano? ellos son muy buenos luchadores, yo no no, para nada yo creo que esto no debe de ser hasta ahí pues no uso máscara si la usara, sí pero si no, pues no si no, pues no no, no uso máscara hablo en esa etapa de campaña de circunstancias de situaciones que se convirtieron en amenazas en bloqueos ocurridos durante meses y al parecer llegó el tiempo de hacer algo diferente no se pues clausuraron salones ni evitaron llevar a cabo festejos tampoco se amenazó a quienes se toman fotos o se despidieron a aquellos que siguieron a candidatos que no eran del gobierno estatal como por ejemplo clausurar un salón en el que había alguna reunión evitar que haya la posibilidad de hacerlo en algún local mi cumpleaños va por ejemplo festejar mi cumpleaños fue un problema porque no había un solo local que quisieran rentarme porque había amenazas para la gente que que podía rentarlo mucha gente que ha se ha tomado una fotografía conmigo o que ha manifestado el interés por seguirme por estar ahí conmigo pues ha sido retirada de sus posiciones o sus puestos laborales otros tantos han sido amenazados en sus empresas para recibir auditorías o revisiones extraordinarias bueno eso es lo que ha ocurrido y para mí esos son bloqueos y amenazas